Alrededor de las 4 pm del 5 de julio ocurrió un derrumbe en una de las estructuras del Otrora Instituto Preuniversitario Vocacional Antonio Maceo, ubicado en la periferia de la ciudad héroe de Santiago de Cuba. Se reportó una persona atrapada y otra que fue rescatada y se realizó su traslado hacia el Hospital Provincial Saturnino Lora. La persona que se encontraba entre escombros. Gracias a la actuación especializada, en todo momento se comunicó suministrándole además líquido y realización de primeros auxilios. Hasta el cierre de esta información, los dos lesionados se encontraban estables en la sala de cirugía del Hospital Provincial de Santiago de Cuba. Momentos tensos en los que salvaguardar la vida de todos fue la principal premisa en cada decisión y medios dispuestos en el lugar para que los allí presentes fueran los protagonistas de una lucha contra el tiempo. Por supuesto, el llamado de atención a preservar la vida y que la irresponsabilidad no prevalezca. Michael Frometa e Irán Suárez Bayán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.